Continuamos con más en la revista y si bien es viernes, si bien llega el fin de semana, no todo en la vida es holgorio, no todo en la vida es chacota. También tenemos momentos reflexivos en este programa. Hay momentos importantes, hermano. Exactamente. Para vos, ese y vos, esa semana. Correcto. Momento de pensar que va a acontecer día viernes, hermano. Correcto. Tres días de meditação profunda no nitelo, hermano. Correcto. Y para eso hemos invitado aquí al predicador, Predicacinho. Yo soy José de Lula da Silva, hermano. Vim para acá a Santa Cruz para conscientizar. Correcto. Porque muchos dicen conscientizar, no es lo mismo, conscientizar, hermano. De qué forma, pastor? Hermano, es importante que todos estén acá conscientes, hermano, de que yo vengo desde Corcovado, o Cristo más grande del mundo, ¿eh? Es más Cuxa Bamba. Dice que el Cristo es más pequeño. No, Cuxa Bamba es más grande. Mas, ¿por qué Corcovado? Porque es un poco Corcovado, así Corcovado, Corovado, como dice acá. Qué lindo, pastor. No sabíamos, muchas personas no saben esto. Gracias por enseñarnos tanto. Hermanos, estamos viniendo acá para lavar sus pecados. Bien. Vamos a lavar todos sus problemas. Vamos a lavar todos sus bloqueos. Bien. Vamos a lavar todas sus penas, todas sus tristezas. También vamos a lavar todo el dinero que van dejando acá, hermano. No, ¿cómo? Perdón. Lavando, hermano. Es importante lavar, porque no hay evidencia, hermano. Bien, bien. Porque el dinero es sucio. Es nada, sucio, nada. Es bueno, hermano, pero no tiene que acontecer. No tiene que dar evidencia. Pastor, hay muchos problemas en Santa Cruz de la Sierra. Hermano, es importante darse cuenta de una cosa, es importante. ¿Cómo ve usted, Santa Cruz? Yo veo con muchos anillos, hermano. Sí. Concéntrico, diríamos, ¿sí? Claro, y el tráfico que está... La gente reniega mucho. ¿Sabe qué? La gente empieza su día como que mal, pastor. Empezamos mal renegando el día y creo que esto genera que durante el resto del día continuemos así. Necesitamos calma, paz en el corazón. Vos, hermano, tienen que dejar su corazón liberado. Vos, hermano, usted tiene que ir a la samba, rumba, ¿eh? Vos, hermano, tiene que ser divertido. Tenemos mucha preocupación, mucha tensión. Tensión. Dejamos de insultar, molestar. Todos vivimos contentos, hermano. Viva tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Es importante, hermano, que se dê cuenta. Estamos haciendo algo importante. Las Olimpíadas Mundiales. Ah, diga-me. Jogos Mundiales. Los Jogos. Jogos Olímpicos do Rio. Rio, rio, rio. Es importante decir esto porque estamos acontecendo. ¿Qué pasa, hermano? Bolívia estaba competiendo con pocos atletas. ¿Vocé vio? Sí. Yo, vio. ¿Qué pasó? El ciclista que fue, fue pedalando, 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 salió de la ruta, fue para Copacabana, Ipanema, nada, todo, 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 completo. Cuando dijimos, estamos equivocados, hermano. ¿Qué que tiene que acontecer? ¿Qué pasó? Bolívia tiene que mandar equipos entrenados, hermano. Es importante que tome en cuenta el ministro de los pocos. Bolívia va a salir campeón de bloqueos, campeón de gasificación, campeón de dinamitasos, hermano. Bolívia puede traer mucho turismo. Venga, viva en vivo la violencia. ¿Vocé no truco nada? Es importante para bloqueos, marcha, contra marcha. Es importante, todas estas gentes que marchan para... Imagínense, marchistas, hermano, 41 días marchando. Pique, 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 talón, plata, punta, hermano. Ganarían a medallón del mundo, hermano. Qué lindas palabras. Un aplauso para nuestro predicador. Eso necesitábamos. Ahí está, don predicador, lo que le debía de... Muchas gracias, el favor. Es importante los donativos que estamos recibiendo, hermano. Todo esto vamos a convertir en 200.000 oraciones para vos, hermano. Gracias, gracias, la dejo. Y es otro favor que le dejo de este que desaparezca ya. Escúcheme, rete harto para el clásico. Para el clásico rete, él es harto. Hermano, para su clube. Para su clube. Importante, importante. O donativo, es importante. Y lo guarda. Para alquiler del tuyo también, pues, entonces. Está bien. Qué menos, ya. Y importante, hermano. Eso que estamos acontecendo, hermano, es importante. Vos se van a divertirse completamente. Eso le iba a preguntar. Pastor, la gente que quiere purificar el espíritu, llenarse con cosas positivas el alma, encaminar su vida, como dice vos, ¿dónde puede ir a escuchar tremenda prédica, tremenda oración? Vos se dice esta noche, hermano. Viernes y sábado. Escúcheme. Nueve de la noche, nueve, punto de la noche, vos se va para Chaplin Show. ¿Eh? ¿Para dónde? Cerraristas. Chaplin Show. Chaplin. Chaplin. No Chaplin, no Chaplin. Es un portugués. Ah, ya. Chaplin Show. Chaplin. Vos se va para lá, hermano, va a divertir completamente. Dos horas garantidas. Garantidas de libertad. Garantidas. Si vos se nos sonríe, devolvemos o ingreso, hermano. Ahí está, Pastor, como siempre. Te voy a pedir antes de irse. Si puede, este... Este programa trae mucha gente, políticos, comediantes, artistas, poetas, lo que usted es, escritores. Entonces, quisiéramos que nos echen unas palabritas para el set, para que sea gente positiva. Que se acabe la gente que quiere sacarle el puesto a uno. Hermano. Mierda. Es importante, hermano. Es importante acontecer. He visto, primeramente, vamos a hacer algo importante, hermano. Unas palabritas para bendecir el set. Nada, hermano. Acá hay un recambio, digamos, también, ¿no? Nada. Es importante el recambio también. ¿Cuánto me costaría un... Nada, nada, hermano. Ok. Ahí está. Lo primero que tenemos que hacer, hermano. Sí. Darse cuenta que Unitel está acá presente tanto tiempo. ¿Por qué? De lejos, de lejos. Por las personas que tiene acá, hermano. Los hermanos productores, camarógrafos. Los camarógrafos. Pocas veces ha acontecido felicitados, hermano. Gracias. Yo tengo por allá un Yastamassi que tú duvidas. ¿Quién es? ¿Qué es la canción? Él dice Yastamassi. Nacido siglo XX, Potosi. Hermano. ¡Eh, eh! Un aplauso para el pastor. Un invitado especial esta mañana de la revista. Lo invito a quedarse. Hay más grupos ahí. Están las chicas que tanto necesitan. Se acaban de sacar. Esa muchacha hermosa, hermano. ¿Vieron ustedes cómo comen uno camarín? Eh, hermano. Hacele esta torta. Galleta con mostaza. Fin de semana, cirariza. Pero coming, coming, todos coming. Desde las cinco de la mañana. Hiper Maxi con...